Y ya en el desarrollo de las principales noticias, presentamos a Juan Alfredo Cuenza Ramos. Lo estamos presentando, no como candidato a la alcaldía, para que quede claro, como diputado del departamento de Arauca, donde hace esta denuncia grave, grave, que nos querían meter, como dice, un golazo por parte de la empresa Energía Arauca en el arco. Juan Alfredo Cuenza Ramos, a esta hora de la mañana, aquí en la Agenda Informativa. Juan Alfredo Cuenza Ramos, honorables diputados, hoy traigo ante ustedes una grave denuncia, una grave denuncia de la empresa de energía de Arauca en el arco. Venga, yo he escuchado que en las épocas electorales se utilizaba la empresa para apoyar campañas políticas, pero yo no había visto el nivel del descaro tan arrecho de la empresa en el arco con lo que está haciendo hoy. invito a todos los araucanos a que revisen el recibo que les acabó de llegar para que se den cuenta la perlita que les llegó. Lo voy a leer textualmente como aparece en un recibo. Aporte departamental a la Guajira, contribución el 20% y a cada araucano le están cobrando el 20% de lo que consuma para un aporte a la Guajira. Venga, ¿y por qué los araucanos vamos a terminar pagando a la Guajira? ¿Por qué vamos a terminar contribuyéndole recursos a la Guajira? ¿Es que aquí en Arauca no hay pobreza? ¿Es que aquí en Arauca no hay necesidades? ¿Por qué tenemos que pagar del consumo de los araucanos el 20% de contribución a la Guajira? Y esto dice cada uno de los recibos que está llegando a los hogares de la Casa Araucana. ¿Y cuándo se aprobó ese fulano aporte departamental a la Guajira? Primero le mandamos la plata a Arenca y ahora se la vamos a mandar a la Guajira. A mí me parece el colmo del descaro. Y más que invitar al gerente de Enelar, ahí es que citarle a un debate de control político, porque esto no puede pasar. Y le hago un llamado a los medios de comunicación, a los araucanos, que revisen el recibo de lo que están pagando para que se den cuenta lo que están pagando. Y hay una señora, una persona humilde que se gasta 120 mil pesos de recibo y le están cobrando 15 mil pesos de un concepto que dice aporte departamental a la Guajira, contribución del 20%. Venga Camacho, usted tiene que mandar plática para la Guajira. No tenemos araucanos aquí a los cuales ayudar y así mismo nos pasa a cada uno de los diputados. Me parece una vergüenza, me parece una vergüenza que la empresa Enelar hoy se preste para darle aportes a la Guajira o a cualquier departamento y no mejorar las condiciones de servicio en Arauca, que no hay transformadores, que hay un servicio de energía pésimo y que no se ha terminado de legalizar muchas invasiones que están consumiendo energía y la están pagando las personas que están legalmente constituidas. Entonces me parece una vergüenza y aquí hago la denuncia pública, honorables diputados, para que se den cuenta cómo Enelar nos está sacando la plata del bolsillo a los araucanos, lamentablemente con una tasa de un aporte del 20% del recibo para mandarlo para la Guajira y ya les envío fotos del recibo de lo que está cobrando Enelar. Bueno, ahí estaba Juan Alfredo Cuenza Ramos, diputado del departamento de Arauca, haciendo esta denuncia ayer en plena sesión de la asamblea departamental donde nos dio a conocer un recibo que portaba donde aparecía el famoso apoyo a la Guajira.